Son la clave del éxito de la Escola de Stiu. Su personalidad, su sonrisa, su forma de hacer grupo y de animar es lo que permite que esta actividad triunfe. Los monitores consiguen que la diversión esté asegurada. Muy amables, muy simpáticos y son súper graciosos y muy divertidos. Siempre están con nosotros y que intentan hacer todo para nosotros. Hemos venido el primer año y me ha gustado mucho. La Universitat Politècnica de València concibió la Escola de Stiu como una actividad para hacer que los más pequeños familiares de la comunidad universitaria se lo pasen bien durante el mes de julio. Es una iniciativa pionera a nivel nacional nacida en 1986. Los niños son los protagonistas de la película en la que los monitores son los guionistas. Los monitores son el auténtico éxito de la Escola de Stiu de la Universidad. Sin ellos esto no sería posible, no solo por el trabajo que desempeñan, sino además porque ponen todo el corazón cada día que vienen a la universidad a trabajar con los niños. Son los que están directamente relacionados con los padres y los que al final, con su trabajo diario, hacen que los niños se vayan con una sonrisa a casa todos los días. Para que todo funcione a la perfección, el engranaje está bien organizado y hay mucho trabajo en bambalinas. La jornada empieza una hora antes de que lleguen los participantes. La alegría y el buen rollo se respiran en la reunión del buenos días. Es el momento de las instrucciones generales de la planificación del día y además se desean una feliz jornada. Después se reúnen por etapas para repartirse diferentes tareas. A continuación hay que preparar las localizaciones de las diferentes actividades para que todo esté listo a las 9. Ahora la que da comienzo la diversión en la Escola de Stiu de la UPV con la llegada de los participantes. Estamos con ellos desde que vienen a las 9 de la mañana hasta las 2 que se van y realizamos tres actividades diarias, de las que están también piscina y alguna actividad especial que tenemos por aquí. Y nada, simplemente estar con ellos y hacer que eso pasen estupendamente cada día. Llevo a mi cargo un grupo de 20 niños ahora, antes eran un poquito más. Y bien, pues estamos con ellos haciendo talleres, excursiones, nos vamos a la piscina, tatami, un poquito por todas las instalaciones de la universidad. La Escola de Stiu requiere muchas horas de preparación y organización previa. Los monitores tienen una formación oficial que acredita su capacitación y comienzan meses antes su trabajo. Primero hacemos unas reuniones de formación donde les explicamos tanto a los antiguos como a los nuevos cómo funciona todo el Politécnico y toda la Escuela de Verano. Y luego planificamos y proponemos actividades. De esas actividades, de esas bolsas grandes de actividades, se seleccionan unas cuantas y son las que luego ejecutamos. Incluimos en horarios, programación, materiales... Alrededor de 1.300 niños participan cada año en la Escola de Stiu que se celebra en los tres campus de la UPV. Los alumnos se dividen por etapas, según la edad. Para conseguir el buen funcionamiento de todos los grupos y elegir las actividades más adecuadas, cada etapa tiene un responsable. Me dedico un poco a dirigir a mis monitores de preescolar, a apagar fuego de situaciones que van surgiendo durante los días. Y nada, la verdad es que tengo unos monitores muy buenos que funcionan muy bien y eso hace el trabajar con ellos. Pero además de los monitores de etapas que tienen contacto directo con los niños, está el personal encargado del material. Los monitores necesitan una serie de materiales o de recursos y nosotros somos los encargados de ir, comprarlo y abastecerles para cada actividad siempre que esté a tiempo para que ellos lo puedan desarrollar bien y puedan dar ese recurso a los niños. La experiencia, la cercanía y la energía de la Escola Veterana de las Universidades Españolas consiguen que los peques se sientan como en casa. Es muy fácil encontrar exalumnos que han querido seguir formando parte de esta gran familia. He sido niña de escuela desde pequeñita, desde los tres años. He pasado desde cero a octavo e incluso camino a Santiago y Multaventura también. Y desde siempre había los monitores y yo quería ser como ellos. Y nada, pues realicé el curso de MTELE aquí en el Politécnico y después bolsa, algo más de cursos, un voluntariado y me cogieron. Para ser monitor de la Escola de Estudel OPUV es necesaria la titulación oficial. Una formación que también se imparte desde el OPUV mediante el curso de monitor de tiempo libre infantil y juvenil. La universidad dispone de una bolsa de trabajo para este grupo de profesionales. Para conseguir más puntos es recomendable aumentar la formación con cursos. También se valora la realización de un voluntariado y disponer del certificado de nivel de valenciano. Para ser monitora tenemos que sacarnos el título de MTLE, que yo lo estudié aquí en la Politécnica también. Y aparte me saqué el AJ, que es de animador juvenil, es superior, por decirlo de una manera. Es conveniente realizar una serie de cursos que oferta la Escola de Estudel para especializarte y tener un poquito de formación. Por ejemplo, lo que me ayudó mucho fue realizar el curso de TICS. Y como recompensa todo el trabajo y esfuerzo está lo mejor. La sonrisa y diversión de los niños que siempre acaban con ganas de repetir y vuelven año tras año.